En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y le dijo, Dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al tercer domingo de la cuaresma. Cambiamos evangelio. Ya no va a ser Mateo por el momento. Cambiamos al evangelio de San Juan. Será la samaritana la que nos acompañe este fin de semana. Usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Hay mucha historia en medio de eso. Primero que todo, durante la deportación, cinco etnias fueron puestas en el territorio de los samaritanos. Algunos de ellos se mezclaron. Así que en eso de la sangre pura, pues los judíos dijeron, los samaritanos ya no son como los de las tribus que habitaban en esa área. Mezclados con extranjeros y más con la adoración de dioses. Cinco dioses, uno para cada etnia de los que fueron localizados en el territorio samaritano, pues ya no son como nosotros. Los judíos destruyeron el templo de los samaritanos que estaba sobre el monte Garisín. Y los samaritanos también hicieron alguna que otra fechoría en el templo de Jerusalén. Así que la pelea parece que es acérrima. Se nota quién es judío por la manera de vestirse, por la manera de hablar, aún por la manera de escribir. El hebreo es diferente del texto samaritano. Hay un pentateuco de los primeros cinco libros de la Biblia, un manuscrito que está en samaritano y otros en hebreo. Hay muchas diferencias entonces. Por eso para la mujer venir y encontrarse con Jesús era claro, tú eres judío, ¿por qué me estás pidiendo esto y lo otro? En todo caso, entremos en el texto. Veamos qué nos quiere revelar el Señor. El texto nos dice entonces que Jesús está solo, que es mediodía y que una mujer samaritana se acerca porque tiene que sacar agua del pozo, el pozo de Jacob en Sicar. La historia tuvo, como explicaba al principio, varios tropiezos, pero ahí están, son los hermanos peleados, distintos el uno de los del otro. Y aquí está Jesús, el salvador Yeshua, encontrándose con una mujer samaritana que viene a mediodía a recoger agua. Nadie viene a recoger agua a mediodía, a una fuente. Es el momento más caliente del día. Nadie lo haría. Normalmente las mujeres que son encargadas de la recolección de agua para el hogar lo hacen temprano en la mañana cuando está fresquito o al final de la tarde con los vientos ya del atardecer. Así que es muy raro que esta mujer lo haga a mediodía. Pensándolo con el desarrollo del texto decimos, pues claro, si Jesús nos cuenta, le reveló, pues Jesús dijo, tú tienes, has tenido, perdón, has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Con razón. Tal vez esa es la situación para ella de no tener que enfrentar a sus vecinos o vecinas. Una calidad de vida de la pobre que se siente rechazada. Cinco veces ha estado casada. Cinco veces le han hecho el documento de repudio público de decir yo no te quiero. Te repudio, te repudio, te repudio. Y esa mujer queda sola, abandonada. Cinco veces. ¿Cuántas veces necesita usted que lo insulten, que lo vayan a denigrar, que le quiten su dignidad públicamente? ¿Cómo queda su corazón? ¿Cómo queda su manera de ser? Porque es como un golpe duro que nadie lo ve, pero que la gente lo vive. El marido que tiene en el momento presente tampoco es el marido de ella. Así que está hablando de un drama personal invisible. Se lleva por dentro. Imagínese a esta mujer pensando, pues yo soy la del problema entonces. Yo soy rechazada. Nadie me quiere. Todas las inseguridades pueden brotar a causa de cosas de estas. Y piense cada uno de nosotros que pudiésemos ser esta samaritana cuando nosotros estamos padeciendo silenciosamente algo que no podemos controlar. Y que entonces Jesús, decía al principio, tenía que pasar por allí. ¿Por qué? Porque Jesús quiere sanarte. Porque Jesús quiere dejar una huella en medio de las inseguridades personales para hacerte saber que tú eres amado. Jesús no va a establecer un jurado, no va a establecer un juzgado para hablar con la samaritana. No. De hecho, Jesús cuando menciona lo de los cinco maridos que no eran maridos, que ya no son, y el que presente que tampoco lo es, pero le dice a ella, pero tienes razón. Tú lo has dicho. Has dicho la verdad que no tienes marido. Jesús no le dijo, oh sí, tú eres descuidada. Tú eres mala mujer. No. Nada. No la juzgó de nuevo. No le puso el juzgado y la sentenció. Sino que le dijo, tienes razón. Pero le reveló. Y ella se da cuenta. Pero se da cuenta que no le dijo nada negativo. Y es ahí donde ella va a abrir su corazón. Este me conoce. Este me conoce y no me está echando piedras encima. Esa parte es muy linda del texto. Bueno, pero aquí me estoy adelantando solamente para decir, con razón viene a mediodía. Con razón Jesús está allí a mediodía. Porque no quiere juzgar, quiere sanar. Y cómo comienza la conversación. Jesús se hace el necesitado. Jesús va a abrir camino sabiendo que los dos culturas diferentes no se llevan bien. Pero Jesús va a algo muy humano. La ayuda mutua. Dame de beber. Y ella inmediatamente va a la cultura. Somos diferentes. Como tú siendo judío, porque es obvio te ves judío, me pides a mí, que soy samaritana, también que es obvia, me pides agua de beber. Y la respuesta de Jesús es un poco rara, pero es maravillosa. Jesús le dice, mira, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús vio que se abrió la puerta. Pues sí, sí, es cierto que no te puedo negar el agua. Te veo sediento. Pero qué raro que tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Y ahí es donde Jesús le cambia. Pero es que el don de Dios, si lo conocieras, si supieras que fue el Padre, el Padre Dios, el que me ha traído aquí. Si supieras cuánto te ama Dios, que me hizo de pasar por este pozo y quedarme aquí porque necesitaba encontrarte a ti. Si conocieras el don de Dios, dice la primera frase. Y esa es la parte linda para nosotros. Siempre tenemos la pretensión o la mala imagen de que Dios nos pone trampas. Que Dios a veces como que nos quiere hacer sufrir. Nos quita un familiar. ¿Por qué me lo quitaste? No, el Señor no hace nada. Si conocieras el don de Dios y lo que Dios ha puesto en tu vida para que pase lo que pase, tú estés preparado, preparadísima para enfrentar cualquier reto. Si conocieras ese don de Dios, sabrías que ya tienes la gracia dentro de ti. Y más, si conocieras que ese don de Dios te ama, que esa gratuidad de Dios te ha elegido, entonces tú le pedirías agua viva. Le pedirías agua y él te daría, no cualquier agua, te daría agua viva. Está diciendo este Dios, cuando te ama, hace lo necesario para hacerse el encontradizo. Y más, cuando tú pides, pero cuando pides lo correcto, porque aquí lo que necesitas es agua, sí, pero él te va a ir a la milésima, pero a la centésima y milésima y millonésima capacidad para darte agua viva. Y ahí sí ella queda un poco confusa y entonces dice, bueno, pero es que no tienes con qué sacar el agua. Y Jesús le va a hacer la comparación que hay agua y agua viva. El agua que puede venir del pozo, pero el agua viva que viene de Dios. Y ella pensando todavía en el pozo, dice, ¿acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Vivieron su familia y todos sus hijos y ganados. Pero Jesús trata otra vez, sí, mija, pero es que esa es agua. Y yo te estoy ofreciendo una que es un manantial de vida y vida eterna. Y entonces ella, frente a esta proposición de un agua viva que da vida eterna, ella revisa su vida, que es lo que pasó cuando Jesús le habló de los, le habla, perdón, todavía no lo hemos visto. De los cinco maridos, tráeme a tu marido. Y que ella dice, no, no, no tengo un marido. Y Jesús dice, tienes razón. Has tenido cinco, pero ya no están allí, ya se fueron. Y el que tienes ahora no es tu marido. Lo que le está diciendo es, estás herida. El don de Dios es que Dios quiere sanarte y quiere darte de esa agua. Y ella, muy linda, por eso dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. ¿Sed de qué? Es la pregunta clave entonces. Los maridos pueden ser pecados, pueden ser cosas con las que uno se compromete, cosas que comienzan a dominar tu corazón, inseguridades, odios, rencores, apegos malsanos. Tú y yo pudiésemos saber e identificar eso y decir, yo necesito agua viva. Esos miedos que cargo, esas inseguridades de nuevo, no las puedo cargar todo el tiempo. El Señor me hizo para tener vida y vida eterna. Así que, Señor, dame de esa agua para que no tenga que volver a venir a tomar del agua, del agua normal. Yo quiero ya del agua viva. Y cambia la conversación en cuanto a la adoración, si es aquí o es allá. Y Jesús es donde trae la imagen. Mire, pero es que el Señor lo que quiere es un culto verdadero, una adoración verdadera. Esto de adorar en espíritu y en verdad, lo que quiere decir no es que Dios te va a poseer y ya tú pierdes tu personalidad. Tus inseguridades todavía estarán allí, pero tú adorarás a Dios en espíritu y en verdad, quiere decir que tendrás la claridad de la mente para notar tus limitaciones, pero superarlas. Notar tus miedos, pero en el nombre del Señor, entonces, agarrar la fuerza para lanzarte y caminar sobre las aguas. Entonces, no es mágicamente adorar en espíritu y en verdad. Ah, entonces, una vez que comience, dejaré de ser el yo que tiene problemas. No, la samaritana todavía será la mujer que tuvo cinco maridos. Pero ahora, esta mujer tendrá una felicidad y una calidad de vida que se da con esa agua viva, con esa adoración en espíritu y en verdad. Estoy ya no apegado a mis inseguridades, dependiendo de mis inseguridades, miedoso de mis inseguridades. Ahora estoy apegado a Dios y las continúo teniendo, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece, nos dice San Pablo, que me encanta a mí esa frase. Así que ella se da cuenta. Entonces, puedo superar, puedo salir adelante y lo hace. Entonces, ella es donde tiene ese crecimiento de veo que tú eres profeta. Tal vez es el Mesías. Y cuando llegan, le va a contar a todo el mundo en el pueblo. Hay alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y ellos vienen con ella. Y ahora le dicen, ya no creemos solamente por lo que nos has dicho. Ahora creemos porque lo hemos escuchado y lo hemos visto. Hemos escuchado su palabra. Y ahora creemos que él es el salvador del mundo. Esto es una sanación completa. Es lo que Jesús quiere hacer con la cultura. Quiere hacer con lo que nosotros somos. Con lo que hemos hecho. Errores, limitaciones, de nuevo, lo que podamos tener. Que podamos saber. Sí, esos dolores, esas frustraciones pasadas, esa mala gana, esa ira, esos enojos, ese renegar a veces de todo y de todos. A veces pareciera como que está incrustado en nuestro corazón. Pero se puede sanar, se puede superar. Dejarás de ser tú mismo. No, no, no. Sigue siendo tú. Y sigue siendo tú el que puede dar testimonio diciendo yo tengo esto. Pero en Cristo soy capaz de encontrar un punto de alegría, de espíritu y verdad, de agua viva, de agua que da vida eterna. Pues en este domingo es la invitación para nosotros. que seamos como esta samaritana. Que parecía una mujer doblegada, una mujer rota, pero que era en realidad Jesús y Dios en el don de Dios. Si conocieras ese don de Dios, que lo que ve en ti no es debilidad, ve fortaleza. Y por eso Cristo está allí. Pues que le digamos a Jesús, bienvenido. Bienvenido seas. Que yo tenga la fuerza para asumir tu palabra y caminar con fe. Entonces, sigo teniendo problemas, sigo teniendo que trabajar, sigo teniendo que hacer las mismas cosas de antes. Pero la manera como las voy a hacer y como las voy a enfrentar es con la cara de Cristo en el Espíritu de Dios. Dios los bendiga.